Señores, buscando soluciones y en nuestro gobierno y en el movimiento que estamos ya preparando, estamos preparándonos principalmente para las monedas electrónicas. Se ha acelerado el proceso de este de acuerdo a las infecciones que pueden pasarse por el efectivo. Por lo tanto, como se pueden pasar infecciones por el efectivo, se ha decidido crear las monedas electrónicas mucho más rápido de lo que se pensaba. Pero son monedas centralizadas. Es más fácil de emitir que el dinero. Tiene que ser un sitio y un sitio movido a otro sitio. Son cosas digitales, registros digitales. Claro que un hacker lo acceda o no y que tanto se puede editar, como siempre ha pasado. Más difícil o más fácil, independientemente de todo, le da una versatilidad a eso, pero también un control sobre más operaciones que no todo el mundo está dispuesto, ni siquiera porque haga lo mal hecho ni nada de eso, sino que la verdad es que la privacidad se ha ido perdiendo y sobre todo la tranquilidad de poder hacer operaciones sin que tú tengas que estar todo el tiempo supervisado. Todo el mundo tiene un derecho a su privacidad. Es cierto que en cuanto a la seguridad nacional, las personas que pueden plantear un riesgo a esto debe supervisarse completamente. He estado siempre de acuerdo con eso. Vengo de un panorama de inteligencia, pero realmente en cuanto a la generalidad de los civiles, solamente cuando sea necesario las criptomonedas tomarán un valor independientemente de que yo mismo acepte que me chequen o no cualquier gobierno, porque yo no tengo nada que te menciono y tengo mis explicaciones de cada cosa, pero no todo el mundo va a querer. Y eso le va a dar un valor. Viene el halving ahora y este halving que entra está subiendo la moneda y está demostrándose la versatilidad de la moneda y la eficacia por la rapidez. Entonces todo este engranaje hará que esto crezca. Por eso es mi apología a las monedas electrónicas. Deben ir a Patreon si quieren aprender. Guale fría, guale caliente, cómo se maneja el dinero, cómo se mueve el dinero, cómo tú lo puedes guardar, cómo tú accedes a él para que tuviera la facilidad de moverlo como si fuera efectivo de celular a celular, de computadora a computadora, de país a país. Incluso ningún país está queriendo sacar su dinero en efectivo, ni Estados Unidos, ni República Dominicana con la crisis que tiene. Todo eso genera circunstancias incómodas. Cuando tú tienes criptomonedas, tú tienes algo descentralizado completamente. Claro, hay un hash que te pueden saber lo que tú pasaste, por tal cuenta que tú hiciste, que tú no hiciste, pero eso en Bitcoin, a otras que no. Pero como sea, independientemente de todo, tu nivel de privacidad, de inversión, de que tú estás colocando en algo que sube el valor, pero la verdad lo puedes utilizar para pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Puede generar muchas cosas interesantes que son necesarias para la revolución económica que viene. No, porque de aquí en adelante, después del coronavirus, la economía cambiará su forma y se aceptarán formas que no se aceptaban antes. Estamos hablando de que antes tú la clase por Zoom era un absurdo. Ya ahora, como la gente se está acostumbrando a estar en casa, tú dirás, va a salir todos los días, pero no va a haber los mismos chavos. No todo el mundo va a estar en la misma condición. Cuando salgan, se van a acostumbrar a coger más clases por internet de lo que cogían antes, a hacer más cosas que no hacían antes de manera digital. Y eso va a coger un valor muy interesante, independientemente del halving, del valor intrínseco que tiene, de la funcionalidad. Todo es en base a la utilidad. La utilidad de la criptomoneda es lo que le va a dar un valor grandioso. Entonces, todo esto, independientemente, yo no, usted invierta o no invierte, ese no es mi problema. Yo quiero que usted aprenda sobre eso. Por eso, para fondear parte de gobierno limpio, le digo, para traer a la gente de más de 20 dólares, pueden ir y ver y hago diferentes videos. Y hoy pienso venir con un video muy completo, también muy interesante, pero tienen todo ahí. Pueden verlo. He tratado de darles lo suficiente para que puedan entender e irle dando cada vez más, porque esto es una revolución electrónica que va a haber después de esto, porque la cercanía va a ser un problema. Con eso de que la distancia, las personas, que el efectivo, que aquello. Pero entonces el gobierno va a sacar moneda digital, pero estas monedas digitales son descentralizadas. Aquí puedo moverlo de aquí a allá. Entonces, que si yo creo que si tú pagaste en un sitio, eso no pregunta quién tú pagas, cuándo pagas, cómo pagas. Entiendo, o sea, esa facilidad, esa versatilidad, siempre y cuando tú hagas lo correcto en cuanto al Estado, no está haciendo cosas ilegales, pague tus impuestos. Tú tienes la versatilidad de hacer cosas mucho más interesantes. Y por eso es que les ofrezco esta vía, porque para nuestro gobierno la materia digital va a ser lo más importante, porque República Dominicana tiene personas capaces de hacer muchísimas cosas que han aprendido, que han aprendido a resolver problemas y algoritmos. Tienen computadoras, tienen esto y aquello que se les debe facilitar un desarrollo que traiga prosperidad al país, porque las empresas como Google, que han traído tanto poder y tanta innovación en Estados Unidos, ha sido porque no se ha apoyado lo innovador y lo innovador va a llevar como una corriente interesante desde el desarrollo de las criptomonedas, los pagos electrónicos y todo esto, hasta muchas facetas más de ideas. Yo he conocido personas en República Dominicana que se han inventado formas de producir energía a un 50 y un 40 por ciento menos del costo inicial que tienen patente en otro país y no han podido desarrollar su negocio por la falta de visión del país. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer apología para que esas personas que han demostrado su valor y que están dispuestas a trabajar y que ahora mismo están sentados aprendiendo sobre cosas electrónicas, que ahora mismo están en su casa y producen su dinero con eso y otros no lo producen porque no han tenido la oportunidad, pero tienen capacidad intelectual porque entienden cómo funciona el desarrollo, la revolución que viene. Quizá no lo entiendan como un factor macroeconómico, microeconómico, de estabilidad nacional ni las proyecciones que puede tener esto en ese nivel, pero sí entienden cómo funciona. Y estos son herramientas que nuestro país puede utilizar para mejorar su calidad de vida rápidamente. Entiende, esto generaría empleos nuevos, generaría un dinamismo en la economía, traería dinero fresco de fuera. O sea, son muchas ideas que tenemos, que vamos a ir planteando. Por lo tanto, si usted quiere, quiere apoyar la causa, entre en Patreon por más de 20 dólares mensuales, puede recibir mucha de esa información y empezar a educarse en lo que viene a ser la revolución. Y prepárese para la aplicación que venimos duro para de verdad concretizar un proyecto que todo el mundo pueda hacer a su gorra, a su t-shirt, ideas, compartir ideas, foros, hacer un desarrollo real para un mejor país. Gobierno Limpio.